El Plan Piping Tutorial Avanzado En esta presentación se muestra el uso de los códigos de extremo de proyecto. Desde nuestro proyecto abierto vamos a la opción de códigos de extremo de proyecto. En esta tabla se establece una correspondencia entre los códigos de extremo del sistema, que se utilizan en la definición de las especificaciones, que por ende también se usan en los nombres de las tablas dimensionales, y códigos equivalentes pero con uso limitado en el proyecto. Esto permite utilizar las mismas tablas dimensionales para identificar el extremo de material en los reportes utilizando un código completamente diferente. Vamos a abrir la tabla maestra de materiales del proyecto para una línea determinada. Para esto se impone un filtro sobre el campo Line. Podemos ver que hay componentes que en el extremo 1 utilizan el código de roscado genérico SC. Pero en cambio, en el reporte de materiales de esa misma línea, podemos referenciar automáticamente los códigos de proyecto asociados a estos del sistema. De esta forma nos independizamos de la codificación interna del sistema respecto a los extremos. ¡Gracias! ¡Gracias!